¡Hola mis chicas! ¡Hola mis chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estupendamente bien, como siempre. Bueno, lo primero es daros las gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo a mi canal, que os estáis dando likes, que os estáis comentando. Estoy súper, súper agradecida. Y desde aquí os mando millones de besos. Bueno, como habréis visto en la descripción del vídeo hoy, os voy a poner un vídeo donde vais a ver cómo recibe la ganadora del sorteo del Bebé Reborn su regalo. Así que, vídeo adentro. ¡Hola! El vídeo de hoy no tenía en mente subirlo porque no sabía que iba a llegar esto. Pero hace algunos días, en el canal Los Trucos y Secretos de Katia, hubo un sorteo y lo he ganado yo. Entonces, tanto yo como ella, vamos a subir el vídeo. Bueno, el peso pesa 2.600. Yo esperaba que pesara más, la verdad. No lo he visto todavía, no lo he abierto. Lo voy a abrir aquí con vosotros. No lo he visto todavía. Y aquí tenemos el certificado. Es un rebón. Bueno, pone... Y por aquí está su página web de la escultora. Os lo voy a dejar también en la descripción. Y vamos a verlo. Bueno, si estuviera viva hubiese llegado un poquito asfixiadita, pero... Vale. Viene bien en vuestra, como veis. Una manita. Y aquí está. No la he visto todavía. Vamos a quitarle porque... Como la quería niña, viene con sus pendientes. Ya lo estáis viendo, es una muñeca muy realista. Tiene la rojeza típica de los bebés. Es una muñeca roquera, como vemos por aquí. El pelo pintado. Y bueno, eso Katia. Gracias por el sorteo. Ojalá en un futuro sorteo me vuelva a tocar otra. Voy a ver dónde la ubico. Y como he dicho por ahí por abajo en la descripción, os dejo tanto la página web de la escultora como el canal de Katia. Y bueno, los próximos días podréis encontrar también en mi Instagram, sobre todo, fotos a la bebé. Bueno, pues ahí ha estado el vídeo. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión de que Marian, la ganadora del sorteo, pues me haya enviado este vídeo. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y, como digo siempre, si os ha gustado este vídeo, suscribiros. Suscríbidos, dadle muchos likes, compartirlo y, quién sabe, si un día de estos haya otro sorteo. Ahí queda. Os mando millones de besos. Hasta la próxima.